Vamos a seguir con la edición meridiana de AVE y a la Noticias. Este 2019 en tres regiones no se tienen gratas noticias, de hecho para el país estamos hablando. Hablamos de los tres primeros casos de feminicidio registrados en lo que va de este primer día. El reporte se lo daba a conocer esta jornada. Estamos hablando de Percontoni Morales, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Ha mencionado que al inicio de este 2019 se han registrado tres feminicidios. Uno en La Paz, uno en Achocaya, otro en la población de Mineros, Santa Cruz y otro en Panto. Los datos preliminares de la policía indican que una de las víctimas perdió la vida producto de 25 puñaladas que le propinó su pareja. El hecho se registró en el municipio de Achocaya. Detalló que en los tres casos se procedió con la presión de los autores de las muertes violentas de las mujeres. Además existieron 47 casos de violencia intrafamiliar. El primer día de esta gestión entre 60 también atenciones realizadas por esta unidad.